Caleña Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las galeñas son Como las flores Las sencillas son Como violentas Las bonitas son Como cartellas Las hermosas son Como las rosas Las tecritas son Una ricura Las gorditas son La sabrosura Las flaquitas son Una cintura Las cadeñas son Como los flores Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Yo me voy a gozar Me voy a bailar La mujer de Cali Me voy a gozar Ay, qué rico Qué bueno Avisa, pibin' Avisa, pibin' Buscando tú Segundo Buscando tú Buscando tú Llegas